Irnitano en el Saucejo, Sevilla. Los profesionales de la enseñanza y los padres y madres de dicho instituto, apoyados por el Ayuntamiento, están en alerta tras conocer que el próximo curso escolar los alumnos de bachillerato de la comarca se van a dividir en dos centros. La preocupación de toda la comunidad educativa, de padres y de políticos del propio municipio es la posible desaparición de los itinerarios de bachillerato que se oferta en la actualidad por falta de alumnos y de alumnas, ya que no se entiende que dos pueblos tan cercanos y con tan pocos estudiantes en esta etapa oferten los mismos itinerarios. El equipo directivo del propio Instituto Flavio Irnitano del Saucejo ha convocado y convocó en su momento una asamblea para informar a todos los padres y madres de las posibles consecuencias que traería esta división de alumnos en los dos centros, cuando este centro ya cuenta con un buen nivel académico. Además y paralelamente a la pérdida de profesores especialistas e itinerarios en los dos centros y no menos importante, también sería la merma de cohesión e integración social de los jóvenes en la Sierra Sur. Por ello, ¿cuáles han sido esas razones que han llevado a que la Consejería de Educación adopte esta decisión de dividir a alumnos y alumnas de bachillerato de la comarca en dos centros, cuando dicha medida no atiende, consejera, a ningún criterio técnico ni de mejora del servicio ni de racionalización de recursos, pero que sí traerá como consecuencia una merma en la calidad educativa de la comarca, así como la posible desaparición de los itinerarios de bachillerato? Muchas gracias, señora Pérez. Señora de la calle. Gracias, presidenta. Permítame que, en primer lugar, salude a los alcaldes y concejales de los pueblos de la zona de la Sierra Sur de Sevilla. Mire, yo creo que tiene una idea equivocada. Se la voy a aclarar, si es posible. Mire, la mejora del servicio educativo y la racionalización de los recursos es precisamente lo que la Consejería de Educación busca en esta zona de la Sierra Sur de Sevilla y, por supuesto, en virtud siempre de criterios estrictamente técnicos. El Instituto de Secundaria del South Sejo, al que usted se refiere, tiene este año un total de 500 alumnos y alumnas, de los que 177 son de bachillerato, repartidos en tres grupos por cada uno de ellos, de los dos cursos de esta etapa educativa. El alumnado de bachillerato de este instituto, como usted conoce, pertenece al South Sejo y hay otros municipios en la zona, en concreto los de Corrales, Martín de la Jara, Algamitas y Villanueva de San Juan. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues bien, para el curso 2016-2017 está previsto que el Instituto Maestro Francisco Gallardo, situado a mitad camino entre los Corrales y Martín de la Jara y muy cerquita de ambos pueblos, incorpore el bachillerato y pueda absorber a los alumnos de estos dos municipios. De esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Mejorar la vida de los niños. Y niñas, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? Que andan todos los días 30 kilómetros en una carretera comarcal que es muy sinuosa. Pero además tengo que decirle que no se preocupe el Instituto del South Sejo, que no va a afectar para nada a los itinerarios, que no los modifica y que por lo tanto seguirán sus líneas y la de FP. No hay otra cosa. Lo que sí hay que cuidar es la calidad. Todos queremos que nuestros hijos tengan el trayecto más corto a sus centros escolares y tenemos que dar la posibilidad tanto a los que viven en los pueblos como a los que viven en la ciudad. Y esa es la única intención. No hay ningún otro motivo. El de mejorar la vida de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señora Pérez. Sí, señora consejera. La idea equivocada no la tengo yo. La tendrá en todo caso toda la comunidad educativa, que es la que nos transmite esta pregunta en la mañana de hoy. Por tanto, la calidad en la educación debería estar por encima de los intereses políticos que ustedes tengan en esa comarca. Y con eso creo que lo compartirá conmigo. Y desde luego que la calidad es lo que nosotros vamos a defender a rajatabla. Y la pregunta que precisamente le formulamos en la mañana de hoy es porque se está poniendo en riesgo esa calidad para los estudiantes y las estudiantes de la comarca de la Sierra Sur. Han tomado ustedes una decisión a la ligera. Yo espero que rectifique, y en la mañana de hoy es lo que le he trasladado, que rectifique en esa decisión y que le trasladen ustedes a los padres y madres, a los alcaldes que ustedes han saludado y que le trasladen a toda la comunidad educativa cuál es el remedio que usted va a poner. Porque parece que aquí se trata de que hay una confusión. Pues aclare usted que tiene la competencia en educación esa confusión. Pero desde luego que aquí vamos a defender en esta Cámara, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, siempre esa calidad. Y en ningún momento esa dispersidad que ustedes están provocando y ese malentendido que ustedes, por cuestiones simplemente políticas y no técnicas, han creado en toda la comunidad. Míreselo, consejera, porque lo mismo, ese error que usted dice o esa mala idea o esa idea equivocada la ha generado la propia consejería y no precisamente del grupo político. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señoría, mire, de verdad, téngalo usted en cuenta y es que yo creo que tiene que ver que son totalmente criterios técnicos los que se aplican y criterios de mejora de la calidad. Si lo que estamos diciendo es que los niños van a estar más cerca, van a estar mejor atendidos en un ámbito mucho más próximo a donde viven. Mire, yo sé lo que pasa muchas veces en los institutos, en los colegios, en cuanto a querer mantener. Esto se va a mantener todo igual. Lo único que ocurre es que les damos, no estamos hablando de calidad, no estamos hablando de mejora, no estamos hablando de que lo más importante son los niños y las niñas. dejémonos de la política. A mí la política en este sentido no me interesa a lo más mínimo, me interesan las personas y en este caso estamos hablando de niños y niñas que necesitan mejores condiciones y cuáles condiciones y cuáles oportunidades que los que viven en otros ámbitos rurales. Muchas gracias. La siguiente pregunta sobre el tema educación.